Bienvenidos gente de YouTube, personas de YouTube, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft, vamos a seguir con esta serie survival con la versión 1.18, esta nueva actualización de Minecraft va nueva, hasta hace un mes que la habrán sacado más si no me equivoco. Vamos a investigar hoy un poquito el tema de las cuevas, que es lo más nuevo podríamos decir de esta actualización y bueno, ahí yo les voy a comentar un poquito las novedades, vamos ahí sin tanta introducción, vamos ahí, vamos ahí, muy bien. Acá yo no construí nada todavía, eso lo voy a querer construir en algún video, si ustedes me quieren dejar alguna idea o no sé, pasarme alguna foto de algo y la construimos o tratamos. Novedades, acá me hice este, el afilador este para el tema de la espada, porque bueno, no tenía espada, pero llegué hasta la espada y bueno, me dio filo 3, horrible. Pero el hacha muy bien, me resirvió, junté dos de estas y me sirvió muy bien, eficiencia cambia, a la que teníamos en el video pasado cambia un montón. Acá con este tengo toque de seda, no estaba muy decidido con el toque de seda, pero la verdad que me pareció interesante tenerlo, tenerlo el toque de seda, sobre todo el pico cuando voy a minar, hasta tener uno de fortuna, dije. Me pongo a buscar después, me tocó uno de fortuna 3. Pero bueno, bien, ya tendríamos en este caso pico con toque de seda y pico con fortuna, así que bien. Bien, este con infinidad, bueno, atracción, esto no sé para qué, me sirve para nada, yo no voy a pescar. Y reparación, estuve buscando irrompibilidad, pero creo, no tuve en cuenta el tema del idioma y creo que dice durabilidad o cambió, no sé, ustedes me dirán. Bueno, volví a armar acá la mesa, así que en principio la idea, como vamos a ir a investigar cuevas, lo que voy a necesitar es un arco y una espada bien, más respetable. Me hice un montón de antorchas, casi 6 stacks, ahí puse a cocinar un poquito más de madera porque carbón, la verdad que es muy escaso. Me puse a cocinar acá un poquito de leña y bueno, acá carbón vegetal, hacemos antorcha, para zafarla sirve, sirve de un montón porque bueno, vamos a necesitar bastantes stacks de antorchas. Así que bueno gente, voy a avanzar con esto un poquito, lo que me di cuenta cuando terminé de armar, esto que no le puse piso. Así que después voy a ver, porque si no van a quedar parados ahí en el bloque de pasto, chao, que coman pasto. Comen pasto los aldeanos. Después la otra, acá estoy poniendo acá a reproducir a bastantes aldeanos para agrandar aquella granja como les prometí. Y acá tenemos el perrito gente, díganme un nombre que quiera que le pongamos y bueno, un nombre bien, no obvio, un nombre aceptable. Le ponemos el nombre ese al perrito. Y quería mandarle un saludo a Ángel Sierra, que me pidió en el último video si le podía dejar un saludo. Así que ahí un saludito para Ángel Sierra, gracias por tus palabras amigo, gracias. Un chico de Venezuela, gracias por tus palabras, crack. Muy bien, vamos a hacer el día. Y vamos, bueno gente, vamos a conseguir el pico. No, pico no, vamos a conseguir la espada y el arco. Y bueno, vuelvo, consigo la espada y el arco y vuelvo para ir a investigar qué onda las cuevas y todo eso. Ahora me acuerdo que no tengo lápiz lazuli, gente. O sí tengo, a ver. Me parece que no, me parece que en las minas no encontré. No tengo. Bueno, bueno fue. Al no tener lápiz lazuli, ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a llevarnos la espada esta y vamos a ver capaz si conseguimos en la cueva un poquito de lápiz, nos sirve. Así que vamos a llevarnos uno de este, que tiene, bueno, durabilidad, que es este que yo le decía, irrompibilidad. Así que no, este no nos llevamos. Vamos a llevarnos, a ver este, este está bueno. Poder 3, fuego 2, sirve. Creo que vamos a comprar otro más de este y lo juntamos y le ponemos infinidad, gente. Voy a buscar un poquito de madera para tradear acá con los aldeanos. Y la espada con filo 3 ya fue. Por lo menos para ir, para pelear un poquito, sirve. Tocará darle un par de golpes más a los mobs, pero bueno, ya fue. Vamos con este, este. Este está bueno, che, eh. Y tenemos bastantes niveles, tenemos, eh. 39 niveles, casi 40. Le vamos a comprar a este, la espada esta. ¡Oh! Me falta más madera, voy a buscar más madera. Bueno, carita la espada, eh. Carita la espadita, pero bueno, bien, ya estamos. No sé si tratar de conseguir un pico más. Creo que sí, gente, eh. Vamos a conseguir un pico más y ahí sí vamos. A ver, vamos a juntar, vamos a juntar esto, eh. Vamos a juntar los dos arcos. 8. Bueno. Ah, y el libro de infinidad, a ver. No lo dejé. Acá compré 4 de reparación, así que bien. Pero al arco le vamos a poner infinidad. Olvídate, amigo. 5. Ey, respetable el arco, eh. Respetable. Le faltaría durabilidad y bien. Bueno, voy a tradear un poquito más. Eh, así compramos comida también y un pico. Este me gustaría, gente, hacerlo próximamente en un timelapse. Tengo que averiguar porque creo que tengo que instalarme la forge. La versión forge o algo así. Tengo que averiguar cómo es para instalar el mod. Así que próximamente la tala de árboles la hacemos con timelapse. Acá vamos a juntar, a ver si podemos, ¿no? Vamos a juntar estos dos picos. Juntamos estos dos picos. Tenemos eficiencia 3. No está mal. Vamos a ponerle toque de seda. Y vamos a ponerle reparación. Ahí está. Tenemos toque de seda. Bien. Eficiencia 3. No es tanto, pero bueno. No importa. Sirve. Y toque de seda. No sé si se le puede agregar algo. Ah, y rompibilidad o durabilidad, ¿no? Bueno, gente. Voy a tradear un poquito más acá. Me faltó esto. Ahí limpiamos toda la parte de árboles. Y ahí vuelvo cuando estoy y ya vamos directamente a la cueva para no dar tantas vueltas ya. Bueno, amigos, ya estamos. Vamos, vamos yendo. Ahí estamos todo diamantado. Bien. Espadita ahí. Un arco respetable. Podríamos decir, estamos bien, estamos bien. Estamos como para ir a investigar las cuevas. Así que vamos a encarar para aquel lado. Y en cuanto vea algo ya vuelvo. Les aviso. A ver, vamos a probar el arco con la oveja. Uf. Bien. De un flechas. Uf. Mirá la querida que hay acá. A ver acá. Ahí tenemos carbón. Bien. ¿Qué eso? Ah, esa es la nueva. La del musgo. Vamos a llevarnos esto. Esa flor, amigo. Pará, pará. Vamos a tapar un poquito acá. La lava esta. Que me da un poquito de miedo. Vamos a taparla. Y vamos a ver si podemos capturar esa flor. Ah, mirá. Tenemos una cosa esa de la asaraña, ¿cómo se llama? La mina es abandonada. Siempre se me olvidan los nombres. Está en inglés. Lo dicen mucho en inglés, pero yo no me acuerdo. Apaga ahí encontramos un spawn y somos nosotros. Uy, qué distinto que es picar con esto. Yo venía picando con pico de hierro. No, 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 no. Cambia un montón, amigo. ¿Todo eso qué es? Arcilla. Arcilla. Y estos animalitos que nunca me acuerdo. Ajolote. Mirá, ajolote amarillo. Vamos a tirarlo ahí. Ay. Bueno, acá ya tengo miedo, gente. Allá sigue, mirá. Alta cueva. No, no. Mirá qué lindo que es esto. Ay, le da pisla azul. Mirá. Le da pisla azul. Sí, señor. Podemos hacer los encantamientos, papá. ¿Quién viene ahí? Lo vi, eh. Lo vi, eh. Es un esqueleto, ¿no? Vamos a probar el arco. Y malísimo. Ah, no, es un creeper. Eh, di un flechazo. Ah, no, no. Mirá, mirá, mirá. Se picó, se picó, amigo. ¿Alguien ganará? ¿Alguien ganará? Si se pierde, muere conmigo, eh. Uh, uh, uh. Tomá. Ya estaba tocado, ya estaba tocado. ¡Órale! Mirá, un spawn de arañas. Tenemos hilo infinito, amigos. Hilo infinito. Vamos a poner esto ahí. Ahí, arriba. Digo que, eh. Digo que, a ver qué encontramos acá en los cofres. Malísimo. Respiración. Bueno, bien. Es gratis. No lo tuvimos que pagar, gente. Bien, eh. Tenemos un spawn de arañas, gente. Así que, próximamente se viene una granja de... Y allá creo que hay otro, pero de arañas de cueva. ¡No, no! Mirá lo que es esta cueva, mí. ¡No, qué belleza! Esto no se puede reestruir. Voy a iluminar un poquito. ¡No, bellísimo! De acá sale miniatura, gente. Miniatura para YouTube, eh. ¡No, qué belleza de cueva! ¡No! Mirá lo que es esto. Ah, esas son las flores. Eh, están buenas, che. Así que, vamos a picarla. Yo creo que con toque de cera se tiene que poder. Flor de esporosas. Que es la que tira esas partículas. Tira así partículas. O sea, donde ustedes se metan a la cueva y vean que hay partículas, son las flores. ¡Qué linda cueva, che! Vamos a buscar un ángulo piola, eh, para la foto. De la miniatura, eh. Así, ¿no? Así. Vamos probando. Probamos. Después vemos que sale. Vamos a ver que sale. No, está buenísima la cueva. Es épica. No, no, es buenísima la cueva esta. O sea, acá es para ambientar, más que nada, ¿o no? Toda esta cueva, para destruirla, es más que nada para ambientarla. ¿Esto para qué sirve? ¿Se puede comer? ¡Se puede comer! Ah, pero no te genera nada de vida. Y acá, acá vamos a ver el spawn este también, amigos. Cierto. Creo que sale, saco dos videos de acá, eh. Aunque ya tengo videos de araña, así que no importa. Pero no importa, la hacemos. Versión 1.18. No, está re lejos el spawn, amigo. Ahí viene, ahí viene la guacha, mirá. ¡Oh! ¡Sí! No tengo menos PvP yo que... ¡Vaní de acá, rata! Que casi me mata, eh. Uy, me envenenó mal. Me envenenó mal. ¿Ey, acá por qué no iluminé? Es como que nos paunean acá muchos mobs, ¿no? Pareciera. ¿Por qué será? ¿Por qué está esto iluminado? Pensé que había diamante. ¿Por qué será? Porque esto ilumina, ¿no? Que nos paunean así mobs. Un creeper. Hablando de mobs. ¡Vuelan acá! ¡No! ¡Esplote! ¡No, amigo! Destruyó todo. Che, desaparecieron los bloques. Ah, los agarré yo. Ahí, ¿crecerán de vuelta? No creo, ¿no? Creo que habré que poner tierra, ¿no? Che, ahí hay más hierro. Hierro y carbón. El carbón me sirve. El hierro también, pero ahora te digo, la verdad, lo busqué tan desesperadamente que ya le tomé bronca. Tuve que hacer esa granja de hierro. Igual lo vamos a llevar. Ajá. Lo llevamos. Ahí, tuqui. Ah. Voy a iluminar así. Por acá. Un poquito por acá. Otro poquito para allá. Voy a limpiar un poquito acá. ¡Oh! Hay más carbón. ¡Oh! ¡Oh! ¡Diamante! ¡Pará, amigo! Cuatro menas de diamante. Esto después lo picamos con fortuna, gente. Eso lo voy a hacer fuera de cámara, claramente. Gente, no tengo ganas de morir ahora, ¿eh? Por favor. Por favor. Tengo escudo. Tengo escudo. Tengo escudo. ¡Pah! No pasa nada. Sin miedo al éxito. Escudo. ¡Pah! Así me cubro. Cuando viene un creeper así. ¡No, un creeper! ¡Pah! Y me cubro así. ¡Uy! Le mete un pico. Picasso. La revivía, ¿no? La vivía. No, estoy contentísimo, amigo. La expedición esta fue más que exitosa. Más de lo que esperaba. Mirá, mirá. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Dale, vení. Dale, que estoy... ¿Sí? ¿Sí? Ah. ¿Y vos qué? Acá debe haber un spawn, ¿eh? ¿No? Y acá sigue. ¿Esto es otro? Esto es otra cosa, amigos. Esto es otro. Sigue por este lado. Y allá hay más flores, mirá. Hay un cofre. Cofre, cofre, cofre. El carbón. Veo más valioso el carbón que otra cosa. Mirá, mirá. Y estas son las... ¿Cómo se dice? De los calamar brillante. De tu amigo epicardo. Vamos para allá. ¿Para qué lado nos pique? ¿Para qué lado nos investigamos? Qué belleza de cueva. Por favor, te dan ganas de vivir acá. No estaría mal, ¿eh? No estaría mal. Uy, acá sigue. Ah, sigue hasta allá abajo. Ferrible. Sigue hasta allá abajo. Mirá. Puse una antorcha arriba de un arbusto. De uno de estos árboles de azalea, ¿no? El hierro también, si lo picamos con fortuna, nos da más, ¿no? En esta versión. Y acá. Acá esta es otra, mirá. Qué belleza. Mirá el lápiz. El lápiz lazuli. Ah, ¿qué fue? ¡Eh! ¡Eh! ¿Primera vez que me culo? Tomá, gato. Tomá, bigote. Tomá, skin. Bien, amigo. De dos flechazos. Si no vi mal, de dos flechazos los liquidamos. Y la armadura bien, se la bancó, ¿eh? Vieron que no comí, me pegaron. Me pegaron dos, tres flechazos. Qué belleza de cueva, por Dios. Qué maravilla. No, no, no. Esta actualización es increíble. Es como cuando actualizaron el nether. Le pusieron esos árboles. Bueno, pero igual esta es mejor, me parece. Es una belleza. Voy a tomar capture acá, gente, también, para la miniatur. No hay mobs nuevos, ¿no? Acá. Algo que sale un pulpo asesino. ¡Uh! Y sigue acá abajo, amigo. No, no, terrible. Calerita. Esa. Allá hay mobs. Eso es un zombie, ¿no? Y al lado hay un esqueleto. Esqueleto. No, quédate quieto. Ah, la mira desviada, gente. Ahí está. Es una gana de comerme. Tienen una gana de venir a comerme. ¡Ey! Ah, porque sí tiene armadura. Duro, ¿eh? Estas. Mirá, dos. ¡Uf! Hermoso. Esa en alguna construcción. Le podemos, la podemos armar algo pion y las ponemos, ¿eh? Ah, mirá, acá me puedo parar. Y se tuerce esto. A ver. Mirá. ¡Olé! ¡Uy! Tomá. Me largó el arco. ¿Qué tiene? Poder 2. Ese tengo un aliano que me lo vende, pa. Uy, me voy a caer en todos los pozos. Tengo menos parkour que sprint. ¿Y acá sigue? No, manches, que sigue, amigo. ¡Hala, amigo! Mirá vos esto. Mirá esto, güey. De acá se le captura, ¿eh? Pienes que no venga nadie atrás y me empuje porque no tengo caída de pluma, ¿eh? ¡Mira esto! Y con todas las flores. ¡Qué belleza! Una belleza. ¿Ven a que me voy a sacar? Voy a sacar la cámara también. Saco la cámara un segundo para que aprecien esto. Es una maravilla. Espectacular. Esta cosa es épica. No, no. Terrible. Vamos a poner la cámara de vuelta. Sé que mi cara no es muy linda para que vean, pero bueno. Es lo que hay. Es lo que hay, amigos. Es que no, mirá. El creeper ese me da un miedo. ¿Te reo o le pegue? Ah, le pegue. Listo. Mirá, ya hay un esqueleto. Le damos. Le di. Mirá. Mirá, mirá, mirá. Es que los creepers van a reventar todo el lugar. Ese es el problema también. No, re bien. Bajemos. Bajamos, iluminamos rápido. Así de volada. Son una cantidad de arcilla que hay. Los zombies no pasa nada. No pasa nada. Los zombies nos la aguantamos con los zombies. Re piola. El tema acá son los creepers. Ay, spawnearon una banda, ¿no? Pero son esqueletos. Ay, son esqueletos. Ay. Vamos a subir un poquito. Vamos a darle. Peleisen tú ustedes, amigos, si quieren pelear. Yo vengo en son de paz. Mirá, mirá como brillan los guanacos. Olé. Olé. Ay. Me acribillan, ¿eh? Ah. Me voy, me voy, me voy. Ah. Ja, ja, ja. Olé. Salame. Acá me quedo. Acá los voy a liquidar, ¿eh? Me caí. No, no, es que mi armadura es buena, pero tampoco es una cosa que digamos que loco, que armadura que tiene. Muy lindas las cuevas. Una belleza. Una belleza. No, me falta, me falta armadura. Me falta mucha armadura. Para los esqueletos sobre todo. Miren como spawnearon los esqueletos. Viene alguien de arriba, ¿no? Terrible. Hermoso. Vamos a volver a la casa, gente. Linda la expedición de la cueva. Y acá sí, esto es otro. No me digas que esto es otra cosa. Eh, lo que molesto que son los esqueletos, loco. Vamos a iluminar rápido. Los esqueletos me tienen repodrido ya, amigo. ¿Dónde está? Vamos a hacer que lo reviente el creeper, venga. Vamos a hacer que el creeper reviente al... Ahí. ¡Ey! ¡No murieron! Se están peleando entre ellos, amigo. ¿Cuántos hay? No los veo, amigo. Ahí está. ¡Ey! ¡Ah! Pará que no los veo, amigo. Ahí está, no lo veía ese. Uy, se fue para abajo. Ahí está. Uno se fue para abajo, amigo. Voy a iluminar un poquito más. No, ahí está todo picadísimo. Uy, viene la araña. Ahí viene la araña. ¡Ay, que viene la araña! Vamos a iluminar así. ¡Ay, Dios! ¿Seguís hasta acá? ¡Sos cargosa, eh! Ahí. Creo que ahí es la salida, amigos. Amigos, acá llegamos a la superficie, amigos. Ahí se debía. Llegamos a la superficie. Bien. A salvo. Y, bueno, bastante bien la expedición. Bastante, bastante bien la expedición. Me gustó. Espero, bueno, que a ustedes también díganme en los comentarios si les gustó. Si les gustó lo que es la nueva actualización, ¿no? Que seguramente ya la vieron, pero no importa. Si les gustó cómo está la cueva que encontramos. Si tienen alguna idea, déjenla ahí en la cajita de los comentarios también. Acuérdense del nombre del perro. Tienen ahí un nombre respetable, ¿no? Claramente. Y se lo ponemos en cualquier video. Así que, gente, nos vemos. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Que se hayan divertido un ratito. Así que, nada, gente, nos vemos. Suscríbanse, que es gratis, es importante para el canal. Que Dios los bendiga, gente.